De frente con Rindo Barba Bueno, le decimos a la gente que siempre está pendiente de todas las bellezas que hay en Santa Cruz y por supuesto nuestras magníficas, una de ellas de la casa junto a Alison vamos a cuestionarnos, ¿quiénes serán nuestras próximas top magníficas? ¿Quiere usted saberlo? Tenemos además una producción que a usted le va a encantar Mes de Enero, Mes de las Magníficas Un nuevo espectáculo se vendrá a fines de este mes de la mano de Pablo Manzoni Nuevos rostros, baile, escenarios cambiantes y mucha moda formarán parte de este gran show tradicional donde más de 30 modelos estarán en pasarela Las Magníficas vienen trabajando en diferentes sesiones fotográficas dando un pequeño adelanto de lo que se brindará en el gran show de primer nivel Figuras del modelaje brillarán, cuadros en las que las maniquís exhibirán el talento que tienen en pasarela Este es uno de los desfiles más esperados del año organizado por Pablo Manzoni Puesto que al finalizar este gran espectáculo se dará a conocer el nombre de las nuevas top de Pablo Manzoni Enhorabuena Listo, pero listo Y sabes que es uno de los secretos mejor guardados de la agencia de Pablo Manzoni Te quiero saludar Rildo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un año más de nuevo con ustedes Feliz de estar aquí, bonito el set, bonita voz, Micaela, bienvenida al grupo Son amigos de la casa, Robine, también va a ser parte de este análisis que vamos a tener porque todo Santa Cruz y Bolivia en general está pendiente de quienes van a hacer nuestras nuevas top magníficas Una de ellas nos acompaña aquí, o sea que mejor analiza imposible Muy bien, muy bien, es una candidata fuerte para ser nombrada top Creo que ha tenido muy buenos trabajos y sobre todo tiene muy buena figura muy buena estampa para estar en este selecto grupo Creo que hay una candidata que ustedes han mostrado en vídeo, en la producción que no me parece que todavía esté lista, me parece que está muy, muy, muy jovencita todavía Bueno, la edad no es esa, de repente no es el tema, sino que la trayectoria Creo que, que a, ¿cuál es su nombre? Aguilera Ajá, Ingrid Aguilera Creo que todavía unos dos añitos más para ver qué más puede hacer Qué más nos va a ofrecer, ¿no? Claro, claro que sí ¿De qué depende, digamos, decir, puede ser catalogada como una top magnífica? Porque Pablo Manzoni nos ha acostumbrado, Robin, a tener las mujeres más bellas del país inclusive de Latinoamérica, porque las hemos visto en pasarelas internacionales ¿De qué depende? Bueno, yo creo que hay dos aspectos que van de la mano El primero es que tengan trabajo Es decir, que las empresas las acepten, que las contraten Que las busquen Que las busquen para sus expuestos publicitarios, para sus afiches, para desfiles de modas Entonces, eso es muy importante Y otro aspecto también que pesa mucho es que la prensa las acepte Los medios impresos y los otros medios de comunicación también las llamen a sus programas y las tomen en cuenta Van de la mano esos dos aspectos Y creo que cuando esos dos aspectos pesan mucho Son firmes candidatas a ser top magnífica Robin, en tu experiencia en el mundo del periodismo ¿Vos crees que los periodistas de repente pesan Para ser protagonistas de las campañas, los medios escritos De repente también los medios televisivos ¿Pesan en el sentido de que le dan ese empujón Antes de que la chica salga, digamos, a flote a agarrar una gran campaña? Claro que sí, influye muchísimo Pero quien tiene la última palabra es Pablo Manzoni Claro, él es el que... Él es el que venció Pero, disculpa, los medios sí influyen, sin lugar a dudas Le crean el... ese aspecto, le crean... le trazan el camino La pasarela para que ellas se desplacen Y Pablo Manzoni luego ya con su equipo, ¿no? De analizar los pros y los contras Decidas quiénes son las top magníficas Pero Alison, yo te voy a hacer una pregunta a ti Porque tenemos el honor de tener una top en nuestra casa Sí, me quiero corregir ella Sí, es top magnífica ¿Qué crees tú que hizo la diferencia para que Pablo ponga su voz en ti Y diga que está preparada para ser una top magnífica? A mí el 2013 en el show de Marzo Circus Me nombraron top magnífica Fue... de verdad que es uno de los secretos mejores guardados Que tiene la agencia de Pablo Manzoni Y no lo sabes, ¿no? Es que te miden un traje especial O de repente, si alguna gente puede ser favorita para muchos En la agencia tenés el mismo trato Entonces, ahí valen muchas cosas Como la puntualidad El compromiso que tenés con la agencia Creo que ya ahora las modelos no son el significado De que antes llegaban tarde O no estaban bien arregladas para la presentación Y ha ido cambiando eso Ahora las modelos son sinónimos de bienestar De chicas que tienen un cuerpo muy saludable Depende de la modelo y depende de la agencia, Alice Es que estamos hablando concretamente de las magníficas Solamente de Pablo Manzoni Ah, bueno, si estamos hablando de las magníficas Concretamente, entonces, para mí No fue que Pablo me dijo, prepárate Vos vas a hacer la nueva top Claro Yo, mi preparación fue durante un año Alison, disculpa Es decir que la magnífica Cuando la nombran Se sorprende Es de verdad Es de verdad ¿Vos no sabías cómo te iban a nombrar? No, yo Me nombraron con la malla del primer cuadro Y como adentro es correr Cambiarse, descambiarse La había Botado la malla No sabía Entonces A nadie la aseguran A nadie Y me decían Alison, tenés que cambiarte Y yo buscaba mi malla Buscaba y entre medio de toda la angustia Y nervios Así Fue pero emocionante Saben y que yo sí creo Que el mayor termómetro En todos los shows de Pablo Manzoni Es la gente Y precisamente nosotros Hicimos un sondeo en las calles Y vamos a ver Qué es lo que opina la gente Quiénes deberían ser Las nuevas Top magníficas de Pablo Manzoni Jimena Jiménez Martelena Tawada Gimedad Fernanda Peña Pati Roca Martelena Tawada Don Alisson Patricia Roca Sarita Rivera Jimena Jiménez Jelena Tawada María Ingrid Perdón Aguilera Jimena Jiménez Sherry Jordan Martelena Tawada Patricia Roca Sofía Redondo Una de ellas Patricia Roca Que está hermosísima Jimenita Jiménez Tiene una belleza única Martelena Tawada En su estilo Más delicado También me parece Que puede ser una gran top Enhorabuena Ya lo veíamos Ahí los nombres Chicos ¿Qué nombres a ustedes Les suenan más? Martelena Tawada Jimena Jiménez Para vos Tus dos favoritas Me gustan esas chicas Porque además De ser altas Delgadas Tiene Sofía Redondo Igual Igual es alta Y delgada Pero no es mucho De Sí Podría Yo creo que Entre gustos y colores No tiene gritos Las autores Son altas Delgadas Tienen el prototipo De modelos De pasarela Pero estábamos hablando Que también incluía O Estaba el tema De mucho trabajo O de lo que las empresas Las contraten Yo creo que sí ¿Y dónde está El trabajo De Martelena Tawada Por ejemplo En este caso? Pero él ya está pasando Por un buen momento En la televisión Ha tenido contratos grandes Con campañas De Una tienda de zapatos No puedo decir la marca Pero sí También la he visto Con una marca De bebidas Entonces Ha tenido Y sobre todo Que tiene exposición En televisión Bueno No, no, no Se inscribe No me convence Pero bueno ¿Quién es tu nombre? Me gusta Sofía Redondo Me gusta Jimena Jiménez Porque sí Ha estado trabajando Martelena No digo que no sea bella Que no tenga estampa Y todo lo demás Pero si estábamos hablando Del trabajo en sí Yo no la he visto Tan Tan Muy Tan expuesta Exacto Muy expuesta Ahí está Martelena Podemos ir nombrando Las características Ya estabas adelantándolas Un poquito Hablemos Qué hay a su favor Y qué Le está restando Un poquito de puntos A ver Para este nombramiento Rildo Martelena De repente No Como digo No la he visto Mucho trabajando No se llama su nombre Su nombre Creo que no Estaba en el programa De palabra de mujer No le he visto En otra parte O sea en pasarela Decimos Exacto En publicidades No le he visto Jimena Jiménez Sí Ha estado en la publicidad De Pauker Como imagen de Pauker Etcétera Sofía Redondo Bueno la veo Más o menos Como Martelena Tampoco ha estado Muy expuesta Publicitariamente Pero creo que me gusta Más que la otra De repente ¿Cuántas tops Creen ustedes Que este año Se van a ir perfilando? ¿Será que vamos a tener Más de dos? Yo creo que no pasarían De tres Sí No van a pasar Pablo no debería Nombrar más de tres Porque si no Como que ya no se hace Tan Selecto Selecto el grupo Y es más Podría haber un año En que no nombre a nadie Porque no necesariamente Tienen que haber Nuevas figuras Con muchos contratos Pueden ser que las mismas Son magníficas Sigan repitiendo el éxito Que lo han venido haciendo ¿No? Sí María René Antelo Por ejemplo Siempre está con trabajo Sí Sarita Rivera También ¿Sarita Rivera esto? Sí, esto Fue nombrada el mismo año Con yo Me parece que Lola Vaca Sí Y Mónica García Fuimos cuatro nombradas Este año En 2013 Sigamos hablando De las otras chicas Ya hemos hablado De Martelena Martelena Tabogada De Jimena Jiménez Sofía Redondo Y nos quedaría María Ingrid Sherry Jordan María Ingrid Considero que es una Modelo Muy hermosa Es una Barbie Linda Pero como decía Ridley al principio Le falta Le falta carrera Todavía Sí Tiene que foguearse Un poco más Es muy jovencita Ella no debe tener Más de 19 años Y creo que le falta Exposición Y trabajos Y ella es muy hermosa Y seguro que lo va a conseguir Porque es una chica Muy bonita Sí, lo mismo que Sherry Jordan Bueno, es joven Pero tiene más años Tiene más años Bueno, de peladita Más experiencia Más experiencia Sí Pero creo que también Le falta trabajo ¿Qué les parece chicos? Si vamos a hablar de bellezas Y de las super top magníficas Tenemos que invitarla Tenemos una invitada de lujo No me encantan Alguien que ha De la única yo creo Que ha marcado Un hito Se puede decir En el modelaje Que ha marcado presencia Ella es bellísima Se la voy a describir Para que el público También la espere En casita Es alta Rubia Ahora se dice Que está más bella Que nunca Con el pelo muy cortito Y aparte de magnífica Ha sido presentadora De las magníficas Sí, es muy completa Además de tener Una figura envidiable Se mantiene impecable Y ella es Verónica Un aplauso Verónica Bienvenida Verito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mejor representante imposible Verito Por acá veniste Verito a mi lado Antes de nada Muchísimas felicidades Y éxitos En esta nueva temporada Gracias Feliz que estés acompañándonos Con nosotros ¿Quién no se acuerda De Verónica? Una gran mujer Que marcó el modelaje Creo que sos de esas personas Que cuando uno dice Una modelo boliviana Está Carla y Verónica Para nosotros Las nuevas magníficas Y las magníficas Que fuimos nombradas Te lo digo así Para mí Mónica García Que eras Mi compañera de ejercicio Decíamos Queremos ser Algún día Como Verónica Muchas gracias Muchísimas gracias Para vos Verónica Esta trayectoria Estos recuerdos Y cuando escuchás esto Que van a nombrar A las nuevas Top magníficas ¿Qué se viene a tu mente? Muchísimas cosas No La verdad que Fui parte De toda esta evolución Que tuvo Las magníficas Desde los inicios Fuimos las primeras Top magníficas Que no tuvimos El nombramiento En público Sino que llegamos Al show Ya con el título De Top magníficas Entonces Es como que Una recompensa Una trayectoria Un trabajo Es como Decir de pronto Hice bien las cosas La gente me aceptó La gente me quiso La prensa me quiso Y mi agencia Lo reconoce Para mí Eso fue lo que significó Como que De pronto El pago De alguna manera La retribución A los años Que veníamos Dentro del medio ¿Cuáles son Las características De Bueno Acá ya los chicos Nos estaban adelantando Los estaba escuchando Los estaba escuchando Las perros Ya tengo copia No, no, no No, es verdad Es verdad Yo creo que Bueno, se ha dado mucho De pronto aquí en Santa Cruz Que las agencias Nombran a sus propias Top magníficas Y creo que es un poquito más Como para Reconocer Como te decía Lo que pasó con nosotras Como para reconocer La trayectoria O los trabajos O probablemente El año De éxitos Que ha tenido Dentro Dentro del medio A ver Hay que diferenciar Un poquito En los tiempos De Carla Y mío A los de ahora Antes las modelos Éramos pocas Entonces de pronto Como que Acaparábamos El mercado Pocas caras Pocas caras Pocos rostros Y lo mismo La atención De la prensa Ahora la cantidad De chicas Que están dentro Del medio Es mucho Me parece Que es un poco Más difícil Hacer sobresalir Y para Y era más difícil El tema Digamos Como vos decías De sobresalir Después de ustedes Dos De Carla Y de Verónica Que decíamos Las tops Se costó mucho Sacar una nueva top Me acuerdo muy bien O sea Pasaron varios shows Y seguían ustedes Siendo Impuestas las tops Pero se nombraron Porque incluso En el primer show De las magníficas Nosotros entramos Al show No tuvimos El nombramiento Que tienen ahora Que termina el show Dicen las nuevas Top magníficas Nosotros entramos Ya al show Y fue un poquito más Un tema de prensa No fue que El primer año De las magníficas En los Tajibos Pablito dijo Mis tops este año Son No Nosotros entramos Con Carla Ya al show De las magníficas Porque la prensa Nos tituló Las tops En las magníficas Carla y Verónica Estarán en estos cuadros Entonces ¿Qué pasó? En ese primer show Como que te despiertas Digamos ¿No? En ese primer show En Los Tajibos Que el cierre Era de Ángeles Se la nombró Por ejemplo Ahí si hubo El nombramiento A Cecilia A Cecilia A Antoinette Van Dyck Ah si Antoinette Van Dyck En el primer show Se la nombró Como top magnífica A nosotros No se nos nombró Nosotros no tuvimos Esa emoción De la que hablaba Alisson La top magnífica De este año Verónica No No lo tuvimos Al año siguiente Vinieron Maricruz Cecilia Y así sucesivamente ¿Qué te parece Verito Si a la gente Le refrescamos La memoria Tenemos un Unos cuadros Con todas las imágenes De las bellas Top magníficas Que nos han ido Acompañando En este recorrido Ahí tenemos Bueno A la top La topísima A la top del top Carla Morón La presente Verónica La red De mariposa Bellísima Como siempre Cecilia Sanabria A quien nombrábamos Recientemente Que ha sido La cuarta Top magnífica Nombrada Dentro del grupo Selecto De Pablo De Pablo Manzoni Antoinette Van Dyck Que fue la tercera Cuando ella Vino internacionalmente Y las visitó ¿Verdad? Porque no estaba En Santa Cruz Sí Después tenemos A la bellísima Andrea Herrera Que ocasionalmente Nos acompaña Cuando se da Sus tiempitos En este show Nombraron A Andrea A María René Fueron varias ¿No? Sigamos con la lista Para recordar un poquito María René Antelo También Erika Cuellas Fue nombrada En ese mismo show Vamos a continuar Vamos a continuar Después de eso Ya se despegan Varias ¿No? O sea Vemos que el siguiente Grupo ya traía Cuatro top magníficas Más allá de De cuando fue Van Dy Cuando fue Claro Creo que El año Cuatro Las nombraron A todas O sea Es que Debieron de guardarse Algunitas Para que el próximo Año Se sorprendan También Lo que pasa Es que había La expectativa De quien iba a ser La top magnífica Y era una Y después Este Después de Cecilia Pasó A cuatro El año de Cecilia Maricruz y Cecilia Maricruz y Cecilia Fueron las dos Pero yo creo que Hasta dos Podés nombrar Por año Precisamente Como decía Rildo Para eso Porque No es que Todos los años Aparezcan Un montón De chicas nuevas Exitosas Dentro del medio Entonces Ahí como que Quemas tus cartuchos Como se dice Exacto Yo creo así Que el tema de Que hay que diferenciar Un poquito Una cosa es ser Top magnífica Y otra cosa Es ser una modelo Top en el medio Indudablemente Las modelos De Pablo Manzoni Son las más requeridas Son las más solicitadas Y También son merecedoras Del título De top model Como una top model En cualquier país En cualquier agencia Pero Aquí cada agencia Tiene sus modelos top La tiene Pablo La tiene Leonardo Vila También Tiene sus Sus top Vivas ¿No es cierto? La señora Gloria También tiene Que son por lo general Las chicas Que ganan Los concursos Ese año Entonces Hay que diferenciar Un poco De que es una modelo Top elegida En el medio Por la prensa Por el mercado Por el público Y que es una modelo Top elegida Por la agencia Creo que Esto se ha ido Más por ese lado ¿No? Porque Si bien son chicas Hermosas Con todo el talento Con todas Las condiciones Para ser chicas Más adelante Top model Creo que se nombran Chicas que son Muy nuevitas Que todavía No tienen carrera A ver Robin Nos quedemos Con dos nombres Porque decíamos Tres ya es demasiado O hasta tres Pero dos Los remos en dos ¿Cuáles son tus preferidas? Creo que Sofía Redondo Y Jimena Jiménez Sofía Redondo Y Jimena Jiménez ¿Para vos Rildo? Me quedo igual Con las mismas Si son dos Si es una sola Jimena Jiménez Muy bien Coincidimos entonces Creo que debería ser una ¿Iberizo? Debería ser una No es porque Se dé el caso De que haya sido Dos chicas Que durante todo el año Han estado muy Porque Por ejemplo El año que se la nombró Andrés Herrera Que se la nombró A Bani Antelo Que se la nombró A María René Antelo Ese año fue muy competitivo Sobre todo Para Andrea y María René En cuirión de contratos Y de trabajo ¿No? En esas situaciones Probablemente Si se justifique Que se nombren dos Pero ¿Sabes qué Verito? Yo creo que este año Cuando se nombró así Por En bolleo En bolleo Creo que también Me parece que Pablo lo hizo Para no quedar mal Con ninguna Claro Ese es el problema Por eso te digo Para mí dos Eran María René Y Andrea Digamos Y las otras Probablemente más adelante Este año Para mí Dos magníficas Jimenas Jimenez Jimenas Jimenez Jimenas Jimenez ¿Te quedas con una? Cerramos con una Es que así debería ser Así es No se trata de hacer tropas Por lo menos este año Sí O sea Porque no hay Pues de dónde vas a sacar A mí por ejemplo Una chica que considero Que tiene un potencial Increíble Dentro de las magníficas Es María Ingrid Aguilera Pero considero Que recién está Despedando Claro Está arrancando Y puede tener Una carrera Espectacular Ahora ¿Qué pasa también? Hay que ver El otro fenómeno El año pasado Se nombró a Sarita Tom Magnífico El 2013 Y a partir de ahí Despegó su carrera también Eso es importante Con más fuerza No, entonces Habría que poner las cosas Uno en la balanza Y en todo caso Preguntarle a Pablo ¿Para qué El nombramiento De Tom Magnífico Es para Empujarla De todo O es Exacto Pero es que no debería ser Para ayudarla No debería Porque el Tom Es cuando La que está arriba La que en ese momento Sobre el año de todas Exacto Y no es necesario Que sea una nueva Y probablemente Sería bueno Reconocer Si la misma modelo El 2013 Le fue muy bien Y el 2014 Le fue muy bien Ratificar Es que La top es esa No tiene que ser una nueva Claro Ratificar El trabajo Y El éxito No sé Hacer honor al nombre Top es lo que está arriba Claro Lo que más arriba no hay Exacto Entonces antes de cerrar Vamos a repasar el cuadro Donde nos quedamos Viendo quienes han sido Ya nombradas Top Magnífica Ahí estaba Davinia Fernández Pietrini Guasilevki Sandra Manrique Sandra después de muchos años Se la nombró top ¿No? Si porque estuvo desde el primer show Es la magnífica más antigua Si es la magnífica más antigua Y sigue decidiendo todavía Marcia Ávila Claudia Lampe Claudia Lampe igual fue una incógnita ¿No? Porque todo el mundo decía ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Porque ella se lo merecía Caterine Barba Caterine fue nombrada el 2014 ¿El año pasado? Sí Con Fabiana A Caterine Barba Por ejemplo De lo que hablábamos Yo la quiero mucho A Caterine No es mi parienta Por su caso Pero yo creo que no debió estar Peor aún comparada A ese mismo año Con Fabiana Villaruel Que sí Se ha destacado un montón Sí ha hecho mucho trabajo Y Caterine no Bueno No había comparación Creo en ese momento Espero que Pablito nos haya escuchado Así que muchísimas gracias Espero que no Espero que no Gracias Verónica por acompañarnos Hasta el lunes Rilo Nos vemos el lunes En este espacio Gracias Robi por acompañarnos En el espacio del pueblo Muy bien Consigamos muchísimo más Griselda De frente con Rindo Barba